La exposición Paisaje con techos rojos fue un proyecto de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República y surgió como una idea para ahondar en una selección de obras de la colección de arte. Queríamos realizar un proyecto asociado con la muestra de Raymond de Pardón. Si bien la exposición de Raymond de Pardón fue un proyecto de fotografía contemporánea en gran formato nosotros queríamos proponer como un complemento desde la colección de arte que mostrara primero que todo un contexto más cercano al público colombiano y segundo un formato que si bien trataba el mismo problema de la ciudad y del paisaje fuera pues absolutamente diferente. Entonces por eso nos interesamos en el trabajo de Roberto Páramo y Fidel Alfonso González Camargo. Teniendo como referencia a estos dos artistas e investigando el contexto en el que trabajaron particularmente con relación a la transformación de Bogotá en ese entonces empezamos como a considerar otros artistas de su misma época o incluso un poco anteriores y posteriores que podían relacionarse con los mismos problemas. Incluimos una especie de preámbulo del siglo XIX. Este panorama del siglo XIX pues nos digamos que nos daba un contexto de cuál era la Bogotá antes y en el siglo XX cómo se transformó y qué fue lo que pasó. Un grupo de trabajos que nos muestra la ciudad como las ciudades del perímetro o la ciudad como desde sus límites. Entonces aparecen unas representaciones del barrio Egipto o incluso algunas vistas desde los cerros y una de esas pinturas es una pintura pequeñita de Fidel Alfonso González Camargo que se llama Paisaje con Techos Rojos de la cual tomamos su nombre para titular la exposición. Es muy disiente porque nos habla del material que se usaba para la construcción y el levantamiento de esta ciudad que estaba en crecimiento. Una ciudad que estaba en crecimiento además por recibir migraciones del campo, por efectos de la violencia. El material se sacaba de las canteras o los chircales que quedan en los cerros que circundan la ciudad que es la tierra rojiza que obviamente le da el tinte característico a las construcciones de esta época. Y nos vamos a la década de 1940. Hay una pintura importantísima de Sergio Trujillo Mañenat que se llama Barro Colorado y es una vista desde Teusaquillo hacia los cerros orientales de Bogotá a la altura de lo que hoy es la Universidad Javeriana mostrando la cantera y el pedazo de donde explotaban el material en ese entonces. Y también las vistas de una ciudad que seguía creciendo en los años 40 y empezaba a adaptar las construcciones modernistas y otro tipo de arquitecturas también. Y este proceso lo cierra una pintura de Ignacio Gómez Jaramillo de 1957 que es una vista también de Bogotá desde los cerros orientales en donde uno ve otras nuevas arquitecturas, unos edificios más altos todavía que empiezan a invadir el espacio urbano que es esta nueva arquitectura modernista que se empieza a mezclar con los techos rojos heredados desde el siglo XIX. Y en los años 50 en adelante uno puede pensar incluso en los procesos ya de crecimiento desbordados que darían para otra exposición y darían también para entender otros problemas arquitectónicos y sociales dentro de la ciudad. Gracias por ver el video.